Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que muy bien y muchísimas gracias por darnos el espacio para que contemos quiénes somos y por qué estamos en esta lista para las PASO. Y bueno, ¿cómo están a una semana, un poco menos de una semana para las elecciones? Un poco menos, ¿no? La verdad que trabajando mucho, primero hay que contarle, creemos a la gente, quiénes somos, ¿no? Muchos de los que estamos en la lista del Frente Popular, y ustedes van a ver, nos conocen de otros ámbitos, de organizaciones sociales, de organizaciones populares, del sindicalismo y que un día, cansados y frustrados de tanta mentira y de tanta desilusión, definimos conformar un partido político que además es una necesidad que establece la Constitución. Vos, si no estás de acuerdo, no podés ir con el sindicato a competir, ¿no? Tenés que tener un partido político. Lo construimos a partir del instrumento electoral por la Unidad Popular, que así se llama nuestro partido de distrito. Un nombre largo, pero ¿qué es eso? Es un instrumento electoral de los trabajadores. Y por eso ahora venimos a las PASO, que además es un requerimiento legal, porque le decimos siempre a los vecinos, el día 13 de agosto, después que terminen de votar, no es que alguien va a ganar, simplemente se van a definir los que van a estar en el cuarto oscuro el 22 de octubre, ¿no? Exactamente. Entonces le venimos a pedir a los vecinos que nos permitan ser una alternativa al 22 de octubre y que el Frente Popular tenga los votos que necesite, que como el conjunto es del 1.5%, ¿no? Sí, porque una de las cosas que nos planteamos es cómo trabajadores. Yo me levanto a la mañana, me miro al espejo y veo un trabajador. Hoy marchábamos con los compañeros de la HCC en la marcha de San Cayetano y había pocos trabajadores estables, muchos trabajadores precarizados y muchísimos trabajadores desocupados. Entonces me levanto a la mañana, me miro al espejo y digo, ¿quién soy? ¿Soy un trabajador estable, precarizado o desocupado? ¿Y quién representa mis intereses en el Congreso? Yo creo que, por ejemplo, los empresarios han tenido representantes y les fue muy bien, porque no es que en esta Argentina y en estas misiones de los últimos años a todos nos fue mal. A los empresarios, a algunos fundamentalmente, les ha ido muy bien, ¿no? Otros serán, trabajarán en el sector financiero, en el sector industrial y tienen representantes. Ahora, a mí como trabajador, ¿quién me representa? ¿Un empresario me representa? No. Entonces nosotros lo que necesitamos es una representación de clase en el ámbito ese legislativo, ¿no? En el Congreso, donde hay tanto diputados nacionales como senadores. Y a eso apostamos nosotros. Nuestra lista está conformada, no hay ningún empresario, no hay ningún industrial, somos todos trabajadores de distintos sectores, ¿no? Está Felipe Mazzacote, que proviene de la corriente clasista combativa, Graciela Franzen, que proviene del sector de los derechos humanos, Lucas Loza, un trabajador del Estado Nacional, dentro de los diputados. Y en los senadores, Mónica Urina, que es una maestra de grado, y Graciela de Melo, que es una trabajadora de cooperativas. Así que planteamos eso, nos miramos, y como el 13, fíjate vos, el 13 de agosto, no manda ni Macri, ni Pasalacua, ni Clos, ni el secretario general de nuestro sindicato, manda al vecino ese día, que tiene la posibilidad de ir a votar y resolver con su voto si lo que está está bien y va a seguir adelantando esto, o si quiere promover algún cambio, o si quiere tener algún representante en esos ámbitos. ¿Y qué análisis hacen de la gestión de los legisladores nacionales que están ahora? No, la verdad es que para nosotros fundamentalmente, si nos organizamos en este sentido, es porque todo lo que está no nos representó, digamos, ni nacional ni provincialmente, porque si no, no sería posible que se haya votado, por ejemplo, la ley de ART, que para los trabajadores es fundamental y que nos restringió los derechos. O tuvo que haberse votado, por ejemplo, la modificación de la ley de asociaciones sindicales, que la Argentina tiene varias recomendaciones de la OIT y eso no se produjo, quiere decir que hay un trabajo que no está hecho en función de equilibrar la fuerza entre los trabajadores y el poder popular y las empresas y el poder multinacional. Bueno, eso no apareció. Y en la provincia, para nosotros es sustancial que se vea representada en un ámbito como lo es, por ejemplo, el Senado. El Senado es un ámbito federal por excelencia y no hay más o menos de acuerdo a la población, sino que ahí hay tres por cada provincia y están en igualdad de condiciones. Entonces, representar a nuestra provincia, por ejemplo, el tema de las represas, para nosotros no hay discusiones en el tema de las represas, no es que tenemos que ver, no. Nosotros formamos parte, inclusive muchos de nuestros compañeros de la mesa no las represas, tenemos claro lo que ha significado en Misiones, tenemos claro el tema de las asimetrías, no es que nos dimos cuenta hoy que los vecinos están pasando todos los días y que necesitan multiplicar su salario de esa forma. Entonces, hay una provincia, hay un comercio, hay un desocupado que necesita una atención especial y para nosotros ese es un trabajo de resistencia de todo este tiempo. ¿Y proyectos urgentes que necesita la provincia? El trabajo seguro, ya me dijiste. Sí, el trabajo seguro. El tema este de, para nosotros fundamentalmente, lo que te planteaba de las asimetrías, ¿no? Trabajar, no se está contemplando que el Misiones del 80% es una frontera, el 80% de su límite es fronterizo con un país, y que estamos como desconectados, porque si no vas a ver los números para darte cuenta que cada vez que se habla del NEA, se está diciendo que hay provincias pobres y demás y que tiene que ver justamente con un tratamiento, que tiene que ver con aduanas internas y vayamos, por ejemplo, a Sentinela o vayamos a Puerto Iguazú. ¿Por qué hay distintos precios para los que estamos más lejos, no? Sin embargo, este para nosotros es un objetivo, es un objetivo el tema este de establecer un piso nacional o que se cumpla lo que significa el salario mínimo vital. Si la Constitución dice que el salario mínimo vital es ese salario mínimo que tiene que cobrar un argentino, un trabajador, nosotros tenemos acá el Estado municipal, el Estado provincial, las empresas privadas, las tercerizadas que precarizan a los trabajadores y que cobran menos de 8.860 pesos. Bueno, rever esto para nosotros es un imperativo y en esa dirección estamos trabajando. Bueno, sí, evidentemente no van a ser las industrias en este país, hoy conducido por grandes sectores industriales, lo que pongan equidad y equilibrio, no van a ser las industrias. Por eso Mónica hablaba del tema, así como en el sector docente hay un salario básico en todo el país, nosotros aspiramos que también en otros sectores, por ejemplo, en el sector salud, porque vos tenés una promotora que gana 3.400 pesos, acá en el soberio gana 1.700 pesos la promotora y eso no puede ser, en todo el país tiene que haber un salario mínimo para los trabajadores de salud o para los trabajadores municipales que también hay muchos ejemplos de salarios que ni siquiera llegan al salario mínimo vital y móvil. Así que esta es una cuestión que se tiene que resolver a nivel nacional. Y digamos, en una provincia tan desindustrializada como la provincia de Misiones, la coparticipación es la madre del borrego, digamos, ¿no? De eso depende gran parte. Entonces nos parece que ha habido un reclamo insuficiente de los legisladores de la provincia de Misiones en el orden nacional y que eso hay que reforzar, porque, digamos, lo que puede tener otro tipo de ingreso en la provincia de Misiones es muy poco significativo y dependemos fundamentalmente de la coparticipación y con respecto a eso tenemos una de las coparticipaciones más bajas y no hubo un reclamo importante. Me parece que con mucho más énfasis los representantes misioneros en esos órganos legislativos nacionales tienen que plantear el tema de discutir nuevamente la coparticipación para aumentar el índice en la provincia de Misiones. ¿Mónica? ¿No sabes qué? Sí, quería aportar algo a lo que me planteaba él. Viste que nosotros tenemos el televisor en casa que cada vez es más grande, ¿viste? Cada vez, antes era un cuadrado, bueno, ahora es un plasma fino y esbelto, pero que todo el día nos llena la cabeza y nos dice y nos distrae sobre los temas que en realidad son importantes. Y además nos cuenta quién hay que votar, todo el tiempo te está diciendo, votá acá, votá acá. Ahora, nosotros no aparecemos, el Frente Popular aparece muy poco entre tanta propaganda y tanto spot, ¿no? Entonces lo que nosotros le decimos al vecino, al que tiene el poder en la mano, el domingo 13, Eso te iba a decir que mire la cámara y le hable al... Claro, ese vecino que dice, bueno, viejo, vieja, el adolescente, mamá, ¿qué hago? Que entonces abra la heladera y mire cómo está producto de lo que hay, que piense cómo va a votar, pero además nosotros lo que le decimos es que vuelque la lucha que tiene en las urnas. ¿Cómo? A través del ama de casa que no llega a fin de mes, es una lucha diaria. Entonces cuando va la urna, que no sea esto un mero acto burocrático de ir a hacer cola, a votar, no, no, que sea un acto responsable, comprometido y además viendo el espectro de las boletas para saber quiénes son cada uno de los precandidatos en esta instancia, ¿no? El caso, decíamos, ¿no?, de esta cantidad de trabajadores precarizados o desocupados o inclusive la violencia. Nosotros hablábamos mucho y por eso decía, a mí me enorgullece estar en una boleta de trabajadores junto con Graciela France, junto con Lorena Ferreira o con Graciela de Melo, porque son mujeres que están disputando día a día y van contra la violencia de género y van contra la violencia laboral y la lucha constante y la resistencia por tener una vida mejor para ellas, para su familia, para sus hijos y por eso estamos haciendo esto, ¿no? No dejamos de disputar en lo sindical y en lo social y en lo popular de todos los días. Tal es así que esta mañana estuvimos en la marcha con los compañeros. Pero a eso le agregamos una gran responsabilidad que es hacernos cargo, dejar de delegar en otros, hacernos cargo nosotros y empezar a tomar las decisiones si el pueblo nos ayuda con el voto el 13 de agosto. Bueno, sí, necesitamos pasar las PASO. Para eso casi 12.000 misioneros tienen que apostar a la lista 72 del Frente Popular, que es una lista que representa los intereses de los trabajadores, ocupados, desocupados, en todos sus órdenes, digamos. Una ama de casa también es un trabajador, un comerciante preocupado, mira todos los días la cola que hay para cruzar al otro lado de Paraguay, ese también es un trabajador, así que en realidad somos la mayoría de la sociedad. No delegamos más en otros sectores y queremos, por eso le pedimos a los misioneros que acompañen la propuesta del Frente Popular de la lista 72 el próximo domingo, para que en octubre puedan también tener la opción de votar a un trabajador. Gracias. Gracias. Gracias.